EJÉRCITO TV, TODO POR LA PATRIA En cumplimiento a la orden del comandante en jefe del ejército de Nicaragua, general de ejército, Julio César Avilés Castillo, el 12 de febrero de 2024, se dirigió la videoconferencia de coordinación previo a la 31ª reunión de comandantes de unidades militares fronterizas entre el ejército de Nicaragua y las Fuerzas Armadas de Honduras a desarrollarse el 27 de febrero de 2024 en el municipio de Chinandega con la participación de representantes del I, II y VI Comando Militar Regional del Ejército de Nicaragua y de la 110 y 101 Brigada de Infantería de las Fuerzas Armadas de Honduras. Durante la reunión se concentrarán esfuerzos para garantizar la seguridad de las fronteras estatales mediante un análisis permanente de las amenazas comunes que afectan a ambos países, el fortalecimiento del intercambio de información y la planificación de patrullajes coordinados para el primer semestre del año 2024. De esta manera, el ejército de Nicaragua reafirma su compromiso de contribuir a la seguridad, tranquilidad y paz en las poblaciones fronterizas de ambos países bajo los principios de integración, cooperación y confianza, en cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.